Chávez te informa con Carlos Chávez Quisimos hacer partícipes tanto a las comunidades que pertenecen a la parroquia como a los barrios Porque la imagen de San Andrés pues recordemos que el año pasado por primera vez visitó durante el novenario cada barrio Y las comunidades porque ese día el mero día las imágenes de los patronos visitaban nuestra parroquia Entonces decidimos hacer una actividad que contemplara tanto a barrios como a comunidades La cual consiste en un magno concierto de campanas cual se llevará a cabo el próximo lunes 30 de noviembre a las 8 de la noche Donde simultáneamente sonarán las campanas de los pueblos, de las comunidades y de los barrios Entonces de alguna manera pues también pedimos el apoyo de la ciudadanía en que pues nos quedemos en casa Y que nada más por decir asistan aquí a la parroquia los que tengan su intención de misa Recordemos que la pandemia pues no ha terminado Entonces hacemos esa invitación Todas las actividades las vamos a estar proyectando por tu medio Gracias por abrirnos las puertas Y posteriormente por las páginas de Facebook Que en su momento se darán a conocer También te comento que pues gracias al apoyo que se ha venido otorgando de algunas personas Pues es como el próximo 30 también vamos a tener todo el día aproximadamente de serenata para San Andrés Eso también es esfuerzo de mi compañero señor Raúl Monterrosa y su servidor Ulises Reyes Que ya conformamos la cofradía de San Andrés Apóstol Aquí no hay que confundir la hermandad con la cofradía Nosotros servimos a San Andrés Apóstol, nuestro santo patrón Y pues posteriormente esperamos que esta situación cambie Para que el próximo año podamos festejar a San Andrés Apóstol También en estos momentos vino un escultor que se llama Andrés A ponerle la mano a la imagen de San Andrés Apóstol Que siempre se ha encontrado aquí en el templo parroquial Eso también fue iniciativa de nuestro párroco el Padre Ignacio Entonces pues también a él le agradecemos las facilidades que nos ha otorgado Pues sí, sí se llevará a cabo, será por la madrugada La hora está por confirmarse, pero sí San Andrés va a salir a recorrer las calles de la comunidad Como cada año para que bendiga a su pueblo Para que les dé esperanza a nuestros hermanos sanandreseños Para que no se sientan excluidos de la fiesta Sino que se sientan también tomados en cuenta Sí, te comento el pasado primero de noviembre Gracias a una persona que no me pidió por cuestiones de él mismo No decir su nombre y así lo he hecho hasta el momento Le agradezco a él, pues le doy las gracias por haber donado esta anda La cual estrenó San Andrés el pasado domingo primero de noviembre La estrenó, vino en procesión aquí a la parroquia Y pues sin lugar a dudas se está otorgando O se está notando un cambio dentro de las actividades de la festividad patronal Que recordemos que San Andrés Apóstol es el mero patrono de nuestra comunidad También habrá otras actividades Se dará a conocer, el día 30 se dará a conocer un documental Sobre los 460 años de fundación de Chalchicomula Y también se dará a conocer otro documental sobre la llegada de San Andrés La imagen que el año pasado que tú me hiciste a favor de cubrir O de informar a la ciudadanía sanandreseña Es una imagen de las más antiguas que se tiene en la región Tiene una aproximada de antigüedad de 470 años de antigüedad Entonces todo eso se va a dar a conocer en la festividad Ese es otro regalo que se le va a hacer a San Andrés Para que de alguna manera nosotros comprendamos más La importancia que San Andrés Apóstol tiene en la comunidad de San Andrés Chalchicomula No nada más darte a ti las gracias y a la ciudadanía Que de alguna manera, de una u otra manera, nos está apoyando Chávez te informa con Carlos Chávez